¡Súper, súper, súper, can, can, can! ¡Súper, súper, súper, can! Peatones que vais por la acera Conductores sobre la calzada Precaución en ciudad, carretera No jugues con el tráfico, nada Os lo dice uno que sabe mucho Os lo dice todo un súper chucho ¡Súper, súper, súper, can, can, can! ¡Súper, súper, súper, guay! Es un perro charla tan, tan, tan Otro como el noal ¡Súper, súper, súper, can! ¡Súper, súper, súper, can! ¡Súper, súper, súper, can, can, can! Nos enseña a tripular ¡Multa, gorda! ¡Multa, gorda! ¡Multa, gorda! ¡Multa, gorda! ¡Multa, hurta! ¡Multa! ¡Multa, gorda! Fíjate en liga, está súper colada por Pancho. ¿Qué? ¿No sabe lo que significa estar colado? Enamorado, atontado, baboso. Y mi hermano Pancho, ni flores. Estar loco total por Tere. Y ella, ni caso. Como esa tía es un jerográfico... De acuerdo, jerográfico. Y no creas que Javi se escapa de la movida. Y es que está colado por la profe. Es el más espabilado de todos. Total, tiene quien les aguante. Este es un mono. Ni juegan, ni ríen, ni se pelean, ni nada. Y de vez en cuando suspiran así. ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué desea? ¿Qué desea, señor? ¿Le ocurre algo? No, 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 no. No, no. Verá, es... El profesor Madaví, verá, ya sabe usted. Tiene un genio que... Pues, el caso es que yo, yo, yo lo aguanto. Yo no aguanto porque sin mí, la verdad es que sin mí, estaría perdido. ¿Usted? ¿Usted me comprende? Pues no, no le comprendo ni una palabra, oye. Verá, verá. Es que el profesor Madaví es un hombre que tiene ideas... Ideas fijas, ¿sabe? Y cuando se le mete una idea en el coco... Ahora está con el tema del dichoso perro y... ¿Quiere un perro? Quiere enamorar a un perro. ¿Él? Sí, él, pero con la ayuda de... de una perrita. O sea, que lo que quiere es una perrita. Creo que tengo lo que buscas. ¿Me gusta? No, no, no. No, no, no. Esta no, esta no. Ni hablar, no, no. Nosotros necesitamos una perrita que sea así o sea sexy. ¿Perdón? No es que le haga asco a esta, no se ofenda. Es que... Supercan tiene que enamorarse de ella. Supercan. Será Superman. No, no. Supercan. A ver si me aclaro. El profesor Supercan tiene un perro que se llama Malavibra. Y que el perro este a su vez... No, no ha entendido nada. Supercan es el perro y Malavibra es el profesor. Pero no importa, no importa. ¿Quiere usted ser mi novia? Pencil. House. Bueno, voy a ir escribiendo una serie de palabras en inglés que tendréis que copiar y luego traducir. Pencil. Desde luego, te ha dado fuerte, ¿eh? House. No me lo irás a quitar, ¿verdad? Fish. ¿Y yo? Pancho me cae bien, pero demasiado chuleras para mí. A mí lo que me puede es la sonrisa que tiene. Abre la boca y parece un piano de esos tan bonitos. Lía. Es que cuando sonríe, siento como unas cosquillas por aquí o por la boca. ¿Qué? Lía. Sí, señorita. Si ya has terminado la tertulia y eres tan amable de hacernos el favor de salir a la pizarra... Tradúcenos esta oración al inglés. ENTREge��도 cubeces con tissu1 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya ja! ¡Ya ja ja! ¡Ya ja ja! ¡Ya! ¡Ya ja! ¡Ya! ¿Pero qué es esto?! Si, de entrada... No es muy mona, pero ya verá usted, excelencia, cuando camina está lo más sexy resultona. Un día no voy a poder contenerme, atasco. Un día voy a explotar. Un día me va a dar un pronto asesino. Y te voy a dejar sin tele. No, no, sin televisión, no. No, no puede ser tan malvado. ¿Sería, sería demasiado? ¡No! ¿Qué no? Tú ponme a prueba. No se me enfade. Venga usted, yo le hago cuatro arreglillos así por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y la dejo hecha un pimpollo. No sé, no sé. Profesor, ¿qué le parece? ¿Qué me va a parecer? Una de fesio emperifollado. ¿Una de fesio? Sí, emperifollado. No me va a quedar más remedio que recurrir al aerosol amoroso. ¿Al qué? A este filtro de mi invención. Contiene esencias irresistibles para los perros. Rociaré a la chucha con él y Supercan se enamorará en el acto como un colegial. Pobrecita. Dale la vuelta, dale la vuelta. ¿Nos montamos un partido a cinco goles? Vale, ¿quién se viene a mi equipo? ¿Usted sí viene a mi equipo? No, vosotros os vais a jugar, pero al parque. Buena idea, mejor al parque, ¿no? Esta parte es la de los peatones. La tuya es la calzada, ciclista. Claro, la calzada. Siempre en línea recta, sin hacer eses entre los coches, por la derecha y lo más cerca posible a la acera. ¿De acuerdo? A la orden, jefe. Venga, vamos a ir al partido. Dale. Venga, muy bien. Venga, vamos a ir. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga. Venga. Pásala, pasa. Ya faría el gamberro, quitaros del medio. ¡Venga, aquí, aquí! ¡Dentro de breves minutos, Supercán será mío! Sí, sí, profesor. Ya va siendo hora de que ganemos los malos. Tienes que mucha, mucha razón. A ver, acércame esa cosa. Y ahora, nena, a portarte como una rompecorazones. Fíjate, observa, nuestra víctima empieza a dar señales de vida. Mira, ya viene, ya está en el bote. Ya le tengo. Profesor, estoy tan emocionado. ¿Qué me pondría yo? ¿Qué es eso? ¿Perro? ¿Un caballo? Eso es, que esta semana le pillamos igual que las anteriores. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! ¡Corre, corre! ¿Qué? ¡Corre ya! ¡Corre ya! ¡Multa gorda! Perro sin bozal, incontrolado, demente. Un caso más para el superagente SP. Pero bueno, ¿es que os habéis creído que la calle es un campo de fútbol o qué? Cada deporte tiene su sitio para ir a practicarlo. Si queréis nadar, os vais a una piscina. No os metéis en una fuente pública, supongo. ¿Perdone? Pues claro que os perdono, pero pensad un poco en los demás. Madre mía, con la abuela. ¡Qué chus tiene! ¡A por la pelota todos! ¿Nos vamos? ¿Te vienes? Vamos, Javi. ¡Qué vergüenza! Haciendo manitas. ¡Vamos, mosca! ¿Qué? Que si vamos, mosca. ¡Vamos! Se jugará la pelota en terrenos donde no haya vehículos que pongan en peligro a los jugadores y donde no se moleste a los peatones. No hay que ir en bici por la acera. Iremos por la calzada y saldremos a circular cuando el tráfico esté despejado para hacerlo. Hay que ir siempre, por la derecha y en línea recta. No ir haciendo S con la bici porque tiene un peligro. Y hay que pararse en los pasos para peatones, dejando preferencia a los que crucen. No se puede llevar a nadie de paquete. Ni hacer ligerías como llevar la bici sin manos. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no.